Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen en esta alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado Cuando él te llame, dile, fuck you, güey, puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que tú eres mío Lo que yo te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Bien, pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Hey, yo te haría, ey Te haría hasta la muerte, baby Te haría hasta la muerte, baby Con amor Lo intocable, oíste, bebé Nati A iluminati Calle Callaway Tu eres entertainment Con la sensei Oh, ya, ya, ya oíste danse Todo lo que te haría, ey No, ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal!